Y mirá lo que hace, mirá lo que hace, mirá lo que hace, empieza a regatear. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Se ven bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, Día de Sud al Mundo, como siempre, apoyando a los sudamericanos y esta edición especial de Sudamericano Sub-17, que saben que no es una constante de todo el año porque es un torneo que se disputa en una parte del año. Por supuesto, después estaremos en el Mundial Sub-17 acompañando a los sudamericanos y en el Mundial Sub-20 también vamos a estar. Pero en este caso nos centramos en el Sudamericano Sub-17 y ayer hubo tres jugadores que para mí se llevaron los flashes de la jornada. O mejor dicho, cuatro, porque por un lado tenemos al Diablito Echeverry en Argentina, que ya está el video, por supuesto que se los voy a dejar ahí en el primer comentario fijado para que lo vayan a ver. Y en este caso traemos tres jugadores ecuatorianos que ayer, la verdad, deslumbraron al fútbol, al mundo del fútbol, mejor dicho, captaron los flashes de diferentes sectores, del mundo del fútbol también, y al técnico de Ecuador. Porque ayer Félix Sánchez Vaz estuvo viendo al equipo, estuvo viendo a la selección ecuatoriana, sin Kendri Paez, porque hay que decir que Kendri Paez no estuvo ayer porque estuvo expulsado. Pero bueno, para la segunda fecha va a contar con su mejor jugador. Ahora falta Kendri Paez y aparecen otros chicos que la rompen. O sea, eso cabe destacarlo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no dependen de un jugador. Que Ecuador hoy no depende de un solo jugador. Hoy Ecuador es un funcionamiento colectivo y que tiene diferentes individualidades que por supuesto funcionan a la perfección, pero que son un equipo primero que todo. Entonces eso a mí me pone muy contento y también es un detalle a tener en cuenta y por eso se los vengo a decir también. Ahora, vamos a analizar el resumen del partido. Vamos a verlo juntos, si les parece, lo voy a ver acá. Tricolores Ecuador es el canal que subió el resumen y por supuesto nosotros siempre es un amigo de la casa. Siempre reaccionamos a sus videos, así que desde acá le mandamos un cariño grande. Y vamos a ver lo que fue el resumen del partido centrándonos en tres jugadores. ¿Se estarán preguntando quiénes son? Bueno, ya lo habrán leído en el título igual. Estamos hablando de Michael Bermúdez, de Arroyo, de Kenny Arroyo. Y también tenemos a Jonathan Rodríguez que la rompió toda. A mí me gustó también el partido que se mandó Rodríguez. Empecemos por Michael Bermúdez que tiene 17 años, que fue el encargado de marcar el segundo gol del partido. Acá estamos viendo, bueno, la jugada por la banda izquierda. O sea, los dos laterales también la rompieron toda y sería malo de mi parte no resaltarlos, que también se los voy a nombrar. De hecho, se los voy a decir Ruiz por la banda izquierda y Polo por la banda derecha, que de hecho es el que mete la asistencia del primer gol, Polo. Bueno, son también dos jugadores que la rompieron toda. Pero bueno, me quiero centrar en Jonathan Rodríguez, Arroyo y Bermúdez. No vamos a arrancar por Bermúdez, vamos a arrancar por Jonathan Rodríguez, que es el que marca el primer gol, que jugó 90 minutos, un gol, una asistencia encima, una asistencia, así como están escuchando también. En lo que va de torneo fueron sus primeras apariciones en cuanto a gol y asistencia, pero es el encargado de distribuir el juego en la mitad de la cancha. Ahí lo estamos viendo que en este caso erró uno de los pases que pudo haber terminado en jugadas de peligro, que de hecho terminó en jugada de peligro, la van a ver a continuación. Ahí está, mira, centrito al medio, cabezazo y gol de Paraguay. O sea, la pierde Jonathan Rodríguez, pero después se reivindicó. Y eso es lo importante, que los chicos arriesguen, porque al fin y al cabo el sudamericano está para eso, para arriesgar. Ahí están viendo las páginas de Tricolores, vayan a seguirlas, por favor, acompáñenlo. 90 minutos en total, como les dije, 68 de 77 en pases, erró tan solo 8 pases. No, 9 pases, perdón. Un 88% de efectividad. 13 de 17 en pases largos, eso es una locura, una efectividad muy alta en los pases largos. Y después, dos pases claves que uno, de hecho, terminó en gol, es lo que les venía diciendo. En duelos en el suelo, 4 de 5, 2 de 3 en duelos aéreos, 1 de 2 en barridas ganadas y tan solo una falta cometida. Una intercepción y poquito más para agregar con respecto al partido de Jonathan Rodríguez, que la rompió toda. Este chico pertenece a Liga de Quito Sub-20, tiene 17 años, una locura lo que va a jugar. Me hace acordar mucho al estilo de juego que puede llegar a tener Moisés Caicedo, tranquilamente. No estoy comparando, lo vuelvo a repetir, estoy asimilando o asemejando, mejor dicho, su estilo de juego a un compañero suyo, a un jugador que hoy en día está en la mayor. Es más que nada para poder decirle al que no entiende o que no sabe cómo juega Jonathan Rodríguez, bueno, tiene este estilo de juego. Tiene un estilo similar al de Moisés, le gusta proyectarse al ataque, le gusta toquetear el balón en la mitad de la cancha, recupera, tiene velocidad a la hora de recuperar el balón, que eso es importante para un 5 de recuperación, de contención. Y por el lado de Jonathan Rodríguez, nada más que eso para decir, vamos a pasar al partido de Kenny Arroyo, que en este caso Kevin o Kenny, bueno, yo le digo Kenny. En este caso erró el penal del primer tiempo que le podría haber dado el empate, pero después el fútbol siempre da revancha y está claro que iba a entrar la pelota. El partido de, bueno, acá estamos viendo el penal que hacen primero, la defensa de Paraguay, termina encargándose, ¿quién de patear el penal? Kevin Arroyo. Y el penal, para mí está mal pateado, pero, a ver, si entraba la pelota te iba a decir que estaba bien pateado, está claro eso, está más que claro. Pero, ahora, hay que ser objetivo y decir, el penal está mal pateado porque está pateado casi que al medio del arco, o sea, está esquinado, pero al medio del arco en realidad. Y después llega esta jugada y el gol de Jonathan Rodríguez, que es un verdadero golazo, hay que decirlo, cualquier jugador ahí te la manda a la segunda bandeja del estadio. Y Jonathan Rodríguez, después de una gran proyección en ataque del lateral derecho, Polo, termina marcando el gol y Jonathan Rodríguez de muy buena manera, así que bien por parte de Johnny. Pero, como les venía diciendo, Kevin Arroyo patea mal ese primer penal. El segundo penal van a ver que es una clase magistral de cómo patear un penal. Lo van a ver después. Nada que hacer para Infran, el arquero de Paraguay. Ahora, este chico, Kevin Arroyo, tiene 17 años, pertenece a Independiente Juniors, que si no me equivoco es una filial de Independiente del Valle. Y bueno, en este caso en el torneo va cuatro partidos sobre cinco posibles, y marcó un gol ayer de penal, que es el que les estoy diciendo. Ahora, Kevin Arroyo, ¿cómo fue el partido de Kevin? Bueno, 90 minutos, un gol de penal, uno fallado, 27 de 32 en pases, 84% de efectividad, es un número bastante alto, 3 de 5 en pases largos, 5 de 2 en centros, y 1 de 4 en regates. Es bastante regateador, pero bueno, ayer no le salieron tan bien las cosas. A pesar de eso, jugó muy bien, es una joya a tener en cuenta y a seguir, porque tiene mucha movilidad, juega muy bien con la pelota dominada, nada, muchas cosas más para agregar con respecto a Kenny que la rompió, no tengo para decir. Vamos a pasar ahora sí al partido del jugador que va a encargarse de marcar el segundo gol, el 2 a 1, que acá tuvo la primera, por ejemplo, Michael Bormuz, estamos hablando, este chico de Liga de Quito, goleador nato, tiene cinco partidos y ya tiene tres goles, muy bien por parte de Michael, y mirá lo que hace, mirá lo que hace, mirá lo que hace. Empieza a regatear con su gesto técnico característico de cortadita con la cara externa del pie para adentro. En cara, en cara, en cara, bomba el primer palo, la cuelga a un ángulo, quizás no fue tan esquinada, pero es un golazo igual, nada, simplemente disfrutémoslo, un golazo de Michael Bermúdez que viene jugando muy bien, lo dije la semana pasada en el último partido que había jugado Ecuador contra Chile, este chico se destapó para mí, este chico se destapó, arrancó a marcar goles, quizás la primera fecha se le fue un poco esquiva y no estaba siendo su mejor versión, pero se empezó a soltar y ahora lo vemos hacer este tipo de cosas, que es increíble, mirá. Mirá el bombazo que mete, ¿dónde la pone? Inatajable para Infran. Partidazo, la verdad, de Michael Bermúdez, que viene haciendo un gran torneo, viene siendo uno de los goleadores también del torneo, así que me pone contento por él, que ayer tuvo 76 minutos en cancha, un gol, 7 de 9 en pases completados, no participó mucho del juego, si se dan cuenta, pero con dos remates al arco, uno fue adentro y es lo que tiene que hacer el 9, el 9 tiene que tener efectividad. Vamos al penal de Kenny Arroyo, mirá, mirá dónde la pone, así se patea el penal Kenny, no como pateaste el primero, el segundo lo fue a asegurar y mirá dónde la puso. Patealo más así, Kenny, arriesgá, arriesgá que es el momento, tenés que arriesgar ese prueba y error esto, si te equivocás no pasa nada, pero vos tenés que arriesgar, vos tenés que patear como sabés patear, hermano. Así que, nada, bueno, penal de Kenny Arroyo para el 3 a 1, partidazo de estos tres chicos de Ecuador, que hicieron que no se sufra la ausencia del señor Kendrick Páez, así que los voy a invitar a que se suscriban, como les digo siempre, activan la campanita y como no nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chau chau.